¿Tú naciste para mí? Yo nací para ti, como eslabón de cadenas, para unirnos entre sí. ¿Qué cadena tan hermosa nos mandó Dios por amor? Unidos como cadenas, eslabón por eslabón. ¿Qué cadena tan hermosa nos mandó Dios por amor? ¿Qué cadena tan hermosa nos mandó Dios por amor? Eslabón por eslabón.